¿Quién empieza? Pues bienvenida a México. ¿Qué te trae por aquí, Alicia? Buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. ¿Qué me trae por acá? Nuevamente trabajo, como siempre. Estoy muy contenta con esta obra divina. Ya llevo un ratito en diferentes proyectos de teatro y esta es una nueva aventura. Estoy afortunadamente feliz porque me toca trabajar con primerísimas actrices, de las que se aprende, de las que siempre se crece. Y aparte hay varias compatriotas niñas venezolanas muy queridas aquí en México desde hace muchos años, como la señora Lupita Ferrer, que para mí es una de las cosas que más emocionada me tiene porque yo crecí con la señora Lupita Ferrer. Mi país es la reina, es nuestra... para mí o para nosotros los venezolanos es como nuestra Meryl Streep de Venezuela. Es una gran cantita y yo estoy muy emocionada de poder dar función con ella. También con Gaby y Spani, que somos tan buenas amigas hace tantos años y no nos ha tocado trabajar juntas. Ahora nos va a tocar juntas. Y ese proyecto me trae aquí a México. Vamos a estar en una gira bastante grande. Es un guión de Daniel Ferrer, que por ahí anda, un chico venezolano también que lleva muchos años con este proyecto que ha sido muy exitoso y que de alguna manera pues ahora lo puede presentar acá en México. Y vamos a muchos lugares. Vamos a Chile, vamos a Ecuador, República Dominicana, vamos a Estados Unidos, Chicago, Dallas, Los Ángeles, Miami, aquí en México vamos a Guadalajara. Yo estreno el 31 de enero en Guadalajara. Y ahí nos va a tocar en Monterrey y venimos a la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Vienes derrochando sensualidad, mujer, un vestuario pues bastante atrevido. ¿Sí? ¿Perteaste? ¿Sí un poquito, verdad? No, pues ya, ya me tocaba. Tengo un par de años batallando un poquito con mi salud y con cosas que me hacen, que siento que sentí en un momento determinado que me armaban un poco mi femineidad y mi sensualidad y mis ganas de ser, y de sentirme femenina y mujer. Pero ya estoy de salida, gracias a Dios. Ya tengo ya cinco años. Ya este último año, 2018 fue un hecho de muchos tratamientos y cosas, pero ya estoy fuera de todo y estoy ya de salida. Y nada, ya retomé mi gimnasio y he retomado muchas cosas de, este, de mi vida. Y de que, bueno, además la gente me quiere ver así siempre. Ya no me, no sé cómo voy a hacer para envejecer, le voy a chargando. Alicia, pero va a ser distinto. Hay bastante trabajo ahorita, porque ha dado tiempo de ir a Venezuela y sobre todo la situación que está pasando en Venezuela y pues el tuit que mencionabas a Trump y que aparte había salgado mal de Trump. ¿Nos puedes aclarar un poquito esta situación, por favor? No tengo nada que aclarar. Me estoy muy comprometida con este proyecto. La situación de Venezuela es compleja políticamente, no solamente dentro del país, sino a nivel internacional. La política internacional es muy complicada. Y bueno, lo del tema de Trump, bueno, ya ustedes saben, yo llevo 22 años hablando mal de él. No es nuevo. Y no hablo mal de él, simplemente me armé de valor en un momento determinado para hablar cosas que me pasaron. Lo único que tiene el pasado es que no lo puedes negar. Entonces, las cosas que pasaron sucedieron y hoy en día precisamente esta experiencia me ha dado la oportunidad de ser una activista a favor de los derechos de la mujer, de la igualdad de salarios en Estados Unidos, del respeto al género femenino entre nosotras, a muchas cosas en las que yo participo. Soy demócrata del hueso colorado, siempre lo he sido. Y también soy un ciudadano norteamericano que está en todo su derecho. Yo soy de un país demócrata, como lo es en Estados Unidos. Así que estoy en todo mi derecho de expresarme. ¿Tu perspectiva a qué Trump? Fue un comentario interno entre una fan y yo. Lo que pasa es que, bueno, eso es algo que yo creo que ya legalmente lo van a empezar como a, digamos que a clasificar. Porque muchas veces, conversación directa con una persona no es necesariamente que tú como celebridad o como artista lo estés declarando o lo estés diciendo. Entonces, en ese aspecto, vienen como muchas regulaciones también para las redes sociales. Alicia, ¿cómo estás luchando ante la perspectiva de que, obviamente, Donald Trump presiona a los demócratas para que le autoricen ese tan mencionado muro? No, pues imagínense. Yo vivo en California. Pues, repito, soy una actividad bastante consecuente con mi comunidad latina en general. Yo teléfono. Yo teléfono. Y creo que, perdón, y creo que, que bueno, nada, yo siempre lo he dicho. Él es un hombre que no lo van a convencer. Lo van a convencer. Y todo lo que yo he dicho sobre el tromo, sobre sus actitudes o cómo él va a reaccionar frente a determinadas cosas, no me he equivocado en absolutamente nada. ¿Y de qué manera estás con tu pueblo, Venezuela? Bueno, llevo mucho tiempo ayudando de mil maneras. Yo pertenezco a varias organizaciones en las que se firman. La política, vuelvo a lo mismo, la política es muy compleja. La política no se... vamos, no se determina por un tuit. Hay muchas organizaciones. En Estados Unidos no es como... La política no es como en nuestros países. Trabajo un poco más de totalitarismo por parte de un gobernante. Allá no. Intervienen muchas personas para que se tome una decisión. Entonces, yo trabajo para muchas organizaciones para lograr firmas, para lograr ayudas, para lograr medicinas. Ahorita, por ejemplo, yo tengo un proyecto que tengo trabajando en él más o menos como tres años a través de mi fundación Manizola, que saben que tengo una fundación que además abrí aquí en México y que ahora la tengo registrada allá también. Y estoy consiguiendo una donación de más de un millón de dólares en medicamentos para diferentes hospitales de Venezuela. Esa fue una también de mis personas por las que yo vi hace un poquito. después de casi diez años que lo vi. Entonces, esa es mi manera que yo tengo de apoyar. Y en el caso, por ejemplo, de la recién esto que firmó Trump sobre Venezuela y, digamos, de reconocer a Guaidó, eso fue un trabajo de muchas personas. De muchas personas. Cuando la gente dice, por ejemplo, ay, es que se recogieron, jugaron, no sé, medio millón de firmas para que se aprobara determinada ley, ¿no? Un ejemplo. Entre ese medio millón de personas estoy yo. Entonces, porque estamos los activistas, estamos las personas que trabajamos en él. Y mi experiencia en las elecciones de Estados Unidos y de trabajar de la mano con la señora Clinton y con los demópatas y de visitar muchas ciudades y de trabajar de la mano con ellos en determinadas cosas en la campaña, me abrió a mí un mundo que yo nunca pensé que yo iba a tener la oportunidad de pertenecer a ese mundo. Al mundo del activismo, al mundo de, pues, del activismo, de la, de ayudar, de, estoy con muchas organizaciones que apoyo, que trato de, pues, prestar mi voz sin mí y todo esto que tengo aquí en frente para ayudar. ¿Y cómo viste Venezuela durante 10 años? Pues, bueno, muy mal, mucha pobreza, mucha miseria, este, terrible, pero realmente para mí fue un viaje muy rápido por mi propia seguridad. Fue un riesgo para mí ir a Venezuela por muchas razones, pero me atreví a ir porque lamentablemente mi papá estaba quizás en sus últimos días y yo no quería que mi papá se fuera sin poderlo ver. ¿Qué tiempo? Muchas cosas, tiene muchas cosas, le han dado muchos de grandes cerebrales. Entonces, este, ese fue el motivo más importante. Pero, bueno, no vamos a hablar de cosas que... Estabas amenazada para poder ir a tu propio país, por eso no te decidías. Sí, sí, claro, por supuesto. Yo recibí amenazas por parte de una ministra o no sé quién es del régimen, porque precisamente soy estado en contra del régimen desde el día uno. Incluso, lo que pasa es que, bueno, la internet y las redes sociales son buenas para una cosa a quienes les conviene y a quienes no les conviene también las usan en contra. Cuando Chávez se lanzó la presidencia la primera vez, yo estaba en ese entonces en Venezuela protagonizando una novela y yo apoyaba al candidato conmigo a Salas Rómez. O sea, yo he sido de la oposición desde el día uno. Entonces, este... Pero bueno, eso es... También yo tenía muchos años viviendo aquí en México. Yo vivo en México desde el año 97, prácticamente. Entonces, también he vivido muchísimos más años acá y honestamente no me ha tocado, digamos, yo en lo personal vivir en el sistema. me ha tocado a través de mi familia y de mi ser querido. De mi amistad. No lo sé. Alicia, la semana...